En 1990, SNK sacaría su propia consola de videojuegos, una bestia parda de aquellos años que no tenía comparación con otros sistemas en cuanto a potencia técnica. Eso sí, el precio de la Neo Geo y sus cartuchos eran tan, pero tan caros, que muy pocos tuvieron el privilegio y la suerte de contar con esta consola. Creo que todos sabemos que es muy conocida por tener un amplio y excelente catálogo de juegos de pelea, pero la Neo Geo no solo tuvo títulos de este género, sino también de muchos otros. Entre ellos estaba CyberLeap, uno de los primeros cartuchos en salir para esta consola, y del que vale la pena echarle una mirada, sobretodo teniendo en cuenta que es el precursor del Metal Slug. Sí, muchos de los creadores que trabajaron en CyberLeap luego crearían esta saga tan amada por todos. La Tierra, año 2016. El gobierno federal, viendo el creciente problema de la superpoblación, aprueba el programa para crear una colonia espacial. Para que esta nueva colonia no empiece a ser un re quilombo, desarrollan soldados androides para que orbiten alrededor de nuestro planeta y mantengan el orden. Ah, de paso también nos dan una manito con la invasión extraterrestre que está por venir. E igual al final se arma un re culebrón. La supercomputadora CyberLeap decide ponerse en contra nuestra, y encima los extraterrestres empiezan a invadir la Tierra. Todo el juego tiene este ambiente apocalíptico, con esos robots que son sospechosamente muy parecidos a los del Terminator. Nuestro objetivo va a ser detener a los bichos del espacio y a Skynet, digo a CyberLeap. A pesar de ser de los primeros en aparecer en este sistema, sus gráficos están muy bien conseguidos. Esa ambientación decadente y apocalíptica se transmite con unos muy buenos detalles, haciéndonos pasar por fases en ciudades que ya están en ruinas, bases militares, extraños paisajes colonizados por los aliens y muchos más. Si lo comparamos con otros títulos que salieron antes que este, se nota una buena evolución técnica. Los escenarios son variados, con muchos colores pero que están bien elegidos. Los sprites aunque pueden ser un poco sencillos, están super cuidados y poseen muchas animaciones. Esto se nota aún más cuando matamos a los aliens o a los androides, estos últimos se ponen medio loquitos y después terminan explotando. El diseño de los jefes es otro gran punto a favor, siendo algunos de ellos enormes y originales. Para demostrar que tenían un gran espacio en los cartuchos, a este juego le pusieron muchísimas voces. Si, seguro hoy en día pueda no parecer la gran cosa, pero esto en 1990 era muy llamativo. La música en cambio ni fu ni fa, es buena, algo repetitiva, pero bueno, nos acompaña bien durante la campaña. Los efectos de sonidos como armas y explosiones, si que son contundentes y claros, además de ser muy variados. Y ahora vamos con lo más importante, su jugabilidad. En Cyber League controlaremos a nuestros protagonistas a lo largo de una serie de niveles. Para avanzar no solo va a ser importante andar a los tiros limpios, sino que también tendremos bastante plataformeo. Items vas a encontrar un montón, algunos ofensivos y otros defensivos. Lo bueno es que podemos ir acumulando todo y usando las armas que queramos en cualquier momento, bueno, siempre y cuando las balas no se te terminen gastando. Igual de vez en cuando podemos entrar a una armería, ahí te rellenan de munición y te dejan listo para seguir llenando de plomo a todos los robots y aliens. En general el control responde bien y nuestros protagonistas se mueven con soltura, pero hay un detalle que hace que a veces sea algo frustrante, y es que no se puede disparar en diagonal. Parece una rehuevada, pero cuando lo empezás a jugar, te das cuenta la falta que hace disparar en estas direcciones. Así todo es disfrutable. Cyber Leap es uno de los títulos más viejitos de la Neo Geo, pero no por eso deja de ser divertido. Si querés ver lo que fue el origen de la saga Metal Slug, y además te encantan los Run and Gun, vos jugalo nomás que no te va a defraudar. Bueno gente, ahora me voy despidiendo, y como digo siempre, disfruten jugando y recordando con estas joyas del pasado. ¡Hasta la próxima amigos!